Me muero por suplicarte que no te vayas mi vida Me muero por escucharte decir las cosas que nunca digas Más me callo y te marchas Mantengo la esperanza de ser capaz algún día De no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan Susurrando palabras que llegan a este pobre corazón Hoy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Cantar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir cada día Ese flechazo al verte ¿Quién más dará lo que digan? ¿Quién más dará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar Al mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Me muero por conocerte Saber qué es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas Que nos quieran abatir Y entrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esa semilla Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcando el miedo a sufrir Si ayer tuviste un día gris Tranquila Yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir Si lo que quieres es huir Camina Yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas para vivir No tengo más motivos para darte Que este miedo que me da De no volver a verte nunca más Creo ver la luz Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Dios Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver De tantas cosas que perdí Diría Que solo guardo lo que fue Mágico tiempo que nació un abril Miradas tristes sobre mí Se anidan Y se hacen parte de mi piel Y ahora siempre llueve Porque estoy sin ti No tengo más motivos Para darte Que esta fría soledad Que necesito darte Tantas cosas más Creo ver la lluvia caer En mi ventana te veo Pero no está lloviendo No es más que un reflejo De mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento Yo te lo daré Y si te sientes sola Háblame Que te está escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Ay 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 Gracias por ver el video.